Quieres ser feliz No te conformes Quieres descubrir No te conformes No me siento a gusto Con el aire frío Estás conmigo No crees que es justo Te gusto o te asusto No dejes de ser No escondas la verdad No dejes de ser Una nena que no muerde Una madre que no ladra ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que importa si no somos igual Quieres ser feliz No te conformes Quieres descubrir No te conformes No me siento a gusto Con el aire frío Estás conmigo No crees que es justo Te gusto o te asusto No dejes de ser No escondas la verdad No dejes de ser Una nena que no muerde Una madre que no la da ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? No dejes que te pise en la lengua Ponte de pie No dejes que te amarra en las manos Ponte de pie No dejes que te tape en la vista Ponte de pie No dejes que te pise en la lengua No te exageres Una Nena que no muerde Una madre que no la da Qué importa, qué importa, qué importa si no somos igual Qué importa si no somos normal ¿Qué importa si no somos normas? Somos la raza ideal ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No escondes la verdad ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque somos igual Somos la raza ideal ¿Qué importa? Gracias